El sonido Solo me alienten el deseo divino de hacerte mía Maracas Se destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo es fría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a beso yo te levante a rayar el día Y que mi dilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una zona tu alma y la mía Valiente el deseo divino de hacerte mía Se destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo es fría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a beso yo te levante a rayar el día Y que mi dilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una zona tu alma y la mía Que a beso yo te levante a rayar el día Y que mi dilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una zona tu alma y la mía Se fundan en una zona tu alma y la mía Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro inicio Oye, la vida es un cataclismo Y sentidumbres y penas Por eso las almas buenas Bate cabeza al abismo y el sol Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro inicio Cuando mi madre nació Nacieron tres flores bellas Nació el sol, nació la luna Y nacieron las estrellas Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro inicio No hay que levante a un caído Y que la mano le dé Cuando lo venga batido Cuando le dan con el pie Soñando contigo Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro inicio So, so, soñando siempre contigo Contigo que estoy soñando Y te lo digo despierto Yo te digo con el mago Pa' mí Pa' mí Pa' él Pa' mí Soñando siempre contigo Vaya Llegó el conguero Soñando siempre contigo Tobin Copé Pa' mí No hay que verse No hay que verse Gracias por ver el video. 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 A la 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 e mamá, soñando siempre contigo. A la la e mamá, soñando siempre contigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.